Bien, me presento, soy Jesús. Vamos a ver, el día está puesto para el 20 de diciembre, 4 de la tarde en la ermita con Narejo. Pero ¿qué sucede? Si todo esto está siendo manipulado, yo me voy antes del 20 de diciembre. Eso viene a ser evidente, que no está siendo manipulado, esperaré hasta el 20 de diciembre. Que está siendo manipulado, cosa que ya sabe la familia, entonces partiré antes del 20 de diciembre. Bien, 20 de diciembre, 4 de la tarde en la ermita con Narejo. Por cierto, dejo de fumar, mi último vicio, porque ya no tengo ningún otro vicio que este, el tabaco, y lo dejo hoy mismo. Debido a mi tranquilidad absoluta, porque que están ustedes el 20 de diciembre a las 4 en la ermita, bien. Que no están, tampoco sucede nada, porque yo me iré antes del 20 de diciembre. Eso sí, esto está siendo manipulado. ¿Cómo lo sabemos si está siendo manipulado? Muy sencillo, la familia nunca falla. Bien, 20 de diciembre, 4 de la tarde, ermita con Narejo. Eso creo que lo he dejado claro, ¿verdad? Bien, partimos desde Valdecotos, aunque quedo con ustedes en la ermita. Para evitar plantones, y créanme, que me he llevado 42 plantones por manipulaciones. Créanme, 42. Tenerife, Mallorca, Burgos, Lanaja, La Barranca, Residencia Sol y Vida, ermita con Narejo. Bueno, un cachondeo, de los cuales han cachondeado los nazis y grupos de personas de mí, y de mí no se ríe nadie. Como de mí no se ríe nadie, tienen la opción del 20 de diciembre, 4 de la tarde, ermita con Narejo, sí. Pero si esto está siendo manipulado, no llegan al 20 de diciembre. Eso también es evidente. Evidentemente claro. De acuerdo, es a que fíjense hasta dónde pueden llegar las manipulaciones o no manipulaciones. Bien, yo dejo el tabaco, puesto que voy a entrenar con los caballos. Voy a entrenar físico otra vez, porque me estoy volviendo muy blandengue, y yo era muy fuerte, y me voy a poner fuerte otra vez. Por lo cual vuelvo a entrenar con los caballos. ¿Qué es entrenar con los caballos? Los caballos me entrenan ejercicio físico. De acuerdo, es decir, hacer flexiones, saltos, correr con el neumático, el disco 10 kilos, la cuerda. ¿Me entrenan los caballos? Sí, efectivamente. En otro caso fueron los patitos. Bien, sé que esto para algunas y a algunos les puede parecer absurdo, pero es algo muy real. Bien, y tan real que es, que van a tener hasta el 20 de diciembre. Lógicamente, yo ya sabré si esto está siendo manipulado o no, que ya lo sabemos, y se ejecutará antes del 20 de diciembre. Bien, de todas las formas y maneras, 20 de diciembre, 4 de la tarde, en la ermita colmarejo. Si se tiene que ejecutar antes del 20 de diciembre, no se preocupen porque las luces dadas salvan la vida. Y las apagadas serán aniquiladas y aniquilados a través de androides. Son entes más que androides. Yo los llamo androides asesinos, pero son entes asesinas. Es imposible que ninguna bala, misil o bomba les haga ningún daño. Pero ningún daño. Sin embargo, estos androides o entes asesinos sí causarán muchos daños, tanto aviación, barcos, como también tierra. Están a punto de ver para creer, pero muy a punto. No se crean que están tardando demasiado en ver para creer. Bien, que están viendo 20 de diciembre, 4 de la tarde, ermita colmarejo. No me gusta ser repetitivo, de acuerdo. ¿Por qué el 20 de diciembre? Las elecciones. ¿No quieren votar al de Podemos, al PP, al PSO, a Ciudadanos? Pues van a votar por otra cosa, por la destrucción de la Tierra. Porque será destruida el 21 de diciembre. Es decir, no vamos a dejar que mande nadie. El 21 de diciembre, ni en España, ni en ningún otro país. El 21 de diciembre empieza el aniquilamiento. Esto suponiendo que estén viendo este vídeo, siempre digo que es un suponer el 20 de diciembre. Yo dejo el tabaco debido a mi máxima tranquilidad. Y ahora sí que dejo el tabaco. Pero esta vez de verdad de la buena. Voy a estar con una pipa de mentol, que eso no lleva nicotina ni nada, es una pipa de mentol para evitar el ansia del tabaco. Entrenaré con los caballos antes del 20 de diciembre. Y el 20 de diciembre nos vamos. Eso suponiendo que estén viendo este vídeo, el cual dudo que ustedes vean. Pero creo que me he expresado clara y correctamente. ¿La Tierra entera va a ser destruida? Sí. ¿Puede serlo antes del 20? Sí. ¿Puede ser el 20 de diciembre? Sí. Es decir, ahora mismo la Tierra está en una balanza, por así decirlo. De acuerdo, una balanza muy baja que está subiendo cada vez más. El ejército de Jesús nunca pierde. ¿Y quién es el ejército de Jesús? Las elegidas y los elegidos. Nunca perderemos. Siempre ganaremos o por las buenas o por las malas. Por las malas, si lo quieren ustedes, será antes del 20 de diciembre. Por las buenas, el 20 de diciembre. Es decir, son las dos elecciones que tienen. ¿Por las malas o por las buenas? ¿Por las malas o por las buenas? Por las malas, será antes del 20 de diciembre. Por las buenas, 20 de diciembre, 4 de la tarde en la Almita Colnarejo. Pues no tengo más que decir. Dejo el tabaco debido a mi máxima tranquilidad y créanme que estoy muy tranquilo. Muchas gracias, Jesucristo.